Nos vemos en la hojadera de los balos por aquí. No, pues Gailín no dice nada, cuando la bañen. No, a ella le encanta bañarse. Usted está bañando. Mira, hijo, está bien buena, la agüita. ¿Sí? Un talladito. Un talladito de su cabecita. Como muñeca de dulce. Ay, qué. Un talladito de su cabecita. Vamos a ver la casa de mi hermano, que está en proceso. Y a ver, espero y les guste. Oh, yo quiso. Estos van a ser para mí. Por aquí, ¿qué? Por aquí cabemos. Por aquí cabemos. Por aquí cabemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Y me cobras todos? ¿Los cuatro? Sí. 38. ¿Ya pagaste o no? Sí. ¿Todos? Sí. Sí. ¿48? Después, ¿cuál si...? No te muevas, no te muevas. ¿Qué? ¿A ver quién le pica? ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está? ¡Pérate! ¡No me deje! ¡No me deje! ¡Ja, ja, ja! ¡Se le paró en la mano! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja! ¿Está bien? Ya comisieron. Me quedó. Me ama. Mira ahí viene. ¿Tu amiguis? ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No me conocía los copos. ¿No me conocía? No me conocía. ¡Gracias! ¡Dale a la mano! ¡Así es! ¡Muera! ¿Cómo te lo imaginabas? Blanco, con leche ¿En serio? ¡Mmm! ¡Qué rica! ¿Cómo va a ser eso? ¿Como con chilito y limón? ¿Para quién? ¿Para mí? Sí, cuatro aguas Y ya nos llenamos, ¿no? Le encantó, mira ¿Esta es chile? Sí ¡Ay! ¡Ayuda mía! ¡Ayuda mía! No, ustedes dan leche Los mercados Ahí están mis papás ¡Ay, gente! Nosotros buscándolos Buscándolos ¡Te estaba llamando! ¡Nosotros buscándolos! ¡Ah! 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 Y estamos tomando unos taquetos, vamos a comer unos taquinis, ¿mejoran? Unos tacos de costilla, pedí cuatro. Yo pedí tres de pastor y dos de costilla. Yo no acabé de pedir, son las que quería más. Que no acabo de pedir esos tacos. ¿Qué quieres de costilla? ¿Ayer tomamos de costilla? Pero... ¿Verdad, por favor? ¡Vamos! 3 de Pastor y 2 de Petit 3 de Pastor y 2 de Pastor y 2 de Pastor y 2 de Pastor y 1 de Pastor y 1 de Pastor y 1 de Pastor y 2 de Pastor y 1 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 de Pastor ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Oh, Dios mío! ¿La quieres? ¡Oh, Dios mío! ¡Está bien! ¡Vámonos! ¡Se les va! ¿Quién quiere ir? ¿Quién quiere ir? ¿Quién quiere ir? ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Salvatore el lagarto con cabeza de serpiente! ¡Sí! ¡Glotto vino! ¡No manches! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Se muerde! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡PERO atrae! ¡Se envió la foto! Este varano de África, hoy en el interior, conoce a la vieja Boa, a la reina de la fuerza, el alicante Pinto, el único reptil que se alimenta de leche aparte de rodores. Observa el impresionante mundo de los reptiles, hoy en este lugar, van a conocerlos a escasos centímetros de vista, van a conocer algo de sol y algo de historia. Este es el familiar Slayton, el familiar Slayton, por favor, tienes que verlos. ¡Oh, la foto! 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 ¡Gracias! ¡Que te traje! ¡Que te traje! ¡Que se te traje! ¡Que te traje! ¡Que te traje! ¡Que te traje! ¡Canela! ¿Vas a ganar? ¡Bienvenido sean! ¡A S.B.S. ¡Fascinantes! ¡Sumente!